Saludos roleros, en esta ocasión vamos a probar un juego de rol que se llama Your beloved has been kidnapped by monsters Que sería en español que tu querida ha sido secuestrada por monstruos Es un juego entre comillas terapéutico Me parece que escrito, es uno de los escritores porque son tres Por este Vincent Baker que es el de, si no es el de Apocalypse World Es el de, es el de Burning Wheel, no creo que es el Apocalypse World El caso de que lo encontré, le di una revisada y dije ah me gustaría poder jugar esto Pues ahora si que abiertamente, grabarlo digo, hacer un video sobre el juego Porque me parece, me parece una idea rara, bizarra y pues si, sería interesante probarlo Entonces vamos a empezar así, no Imagínate a tu querida, ella es para ti perfecta en todo sentido, piensa en ella Toma el tiempo para conocerla como persona O puede que sea tu querido o lo que quieras, no No hay problema, nada más que lo piense, no Entonces pues para esto tengo mi Paint Y voy a pensar en mi querida Creo que prefiero pincel Lo voy a dejar de lado, esto va a ser tan doloroso, tal vez más para ustedes que para mi Porque no sé dibujar Pero pues bueno Porque no Y claro, tiene que tener cabello rojo O sea Rojo No, todavía no tan rojo, pero si rojo, no Porque para mi es así como que, wow, no, o sea Me encanta cuando las chivas se pintan en cabello rojo De hecho me gusta más eso que el rojo natural Como que veo que tienen como las Las mujeres que son de las regiones frías Ahí como de Noruega, Escandinavia y así Vamos a ver Y ahora Y me parece que sería Su piel sería Como una especie de morena Tal vez un poquito más Oscuro A ver O más claro Algo así Y Vamos a ponerle un nombre X La podríamos llamar Marcia Y tendría que pensar algunas cosas sobre Marcia, ¿no? Como por ejemplo, pues Este Pensando que sea Lectora Pues Bueno, que le gusta la lectura Le gusta la lectura Le gusta El arte en general Este Tiene un carácter fuerte Tiene un carácter fuerte Por decirlo de una manera Carácter fuerte Fuerte Y pues Es algo ¿Cómo se podría decir también? Algo que me llama mucha atención De las Damas Es que sea Este Que sea Pues ¿Cómo se podría decir? Como graciosa Como que pueda tomar bien un chiste Que sea Relajada Bueno Tal vez se supone un poco lo de fuerte Ajá Relajada Y de Bonitas Posaderas Y pues ya sería lo que sería Marcia Que es lo que sigue Y ahora Ella ha sido Secuestrada por un grupo De Terribles monstruos ¿No? Soy el héroe Y tengo que rescatarla Y ahora tengo que Y ahora que ya dibujé A mi querida Tengo que dibujarla En una situación En la cual Tenga que Ella se encuentre Pues Retenida ¿No? Capturada ¿No? Este Por aquí le vamos a poner Y ahora En qué prisión La pondríamos Y En qué tipo de prisión La pondríamos ¿No? Se me ocurre muy rápido Como una especie De jaula ¿No? Ah Sería como algo Como esto Una jaula Que es parte De De una sección Más grande ¿No? Como que tal vez Digamos que está En una especie De De laberinto Si queremos verlo Si creo que está En este color Y este laberinto Está rodeado De lava ¿No? Y hay pequeñas Piedras Que me podrían Permitir llegar A ella ¿No? Ah Para Liberarla De su Candado Aquí hay que cerrar Y ahora Y ahora sí Podríamos Ahí darnos Una idea De dónde Se encuentra Marcia Este Pues bueno Es ahí Donde se encuentra Como una especie De Extraña Prisión Isla de lava Y Afuera de ella Tengo que dibujar Un monstruo Y tengo que decir Por qué este monstruo Es este Y pues Cómo me puedo Enfrentar a él ¿No? Tendría que ser Bueno El monstruo Tendría que ser Un monstruo Difícil ¿No? Difícil De enfrentarme Me gusta esta figura Yo creo que sería Una especie De De extraña Criatura Como Deforme Como Esto Tal es como El experimento De algún Mago Que salió mal Y generó Este Extraño De demonio Tengo que imaginar Una razón Por la que Esta especie De demonio Que tal vez Puede ser un demonio Hecho de cristales Hecho de diamantes Con una piel De diamante Pues sea Este Difícil De derrotar Yo imagino Que Aparte De tener Una dura Piel Bueno Ahora bien Tan dura Como el diamante Este Cuenta con un rayo Que aunque Él no vea Este Pues permite Permite Como Como Digamos Si le quiero Lanzar una flecha Pues Inmediatamente El rayo Sería Lanzaría Contra la flecha Y la destruiría Entonces me imagino Que sería Un poco La situación Con este monstruo Como veo No es tan difícil Digamos Posiblemente Llegar con dos Personas Porque pues Mientras Una lanza flechas O una le ataca Para distraer el rayo Pues otra podría Más atacarle Pero en este caso Pues el héroe Tengo que ser yo Entonces yo imagino Que Que una de las cosas Que podría hacer Sería tal vez Este Bueno Ahora sé que El libro No es muy específico En En si Tengo acceso A Cualquier cosa Que se me ocurra Pero supongo que sí Digamos Si tal vez Me enfocara En una especie De ambientación Fantástica Que creo que Ya es muy claro Pues este Pues posiblemente Lo que haría Sería Llegar Hacia la criatura Con Varias Este Varias copias Falsas Mías Hechas Con magia Y pues Intentar aprovechar Todo el tiempo Con el que Me está Este Este Disparando A las copias Falsas Con suerte Como para Cambiar su naturaleza A otro estado Como tal vez A un estado Más como El aire O el agua Un estado En donde sea Más fácil Lidiar con él Si es que tuviera Ese tipo De habilidades mágicas En otra situación Lo que se me ocurre Sería Tal vez Es el clásico Ejemplo Del espejo Llevar Una especie De espejo O escudo especial Para Ir repeliendo Los rayos Y pues Alguna forma De colocar Un explosivo O algo así Debajo De la criatura Algo que pudiera Quebrarla Aunque que pueda Quebrar el diamante En este caso Si Es muy difícil Pero Supongo que algo Le mantiene con vida Entonces Para mi tal vez Sería una forma De encontrar Que es lo que Lo mantiene vivo E intentar Cortar Ese flujo De De maná De magia Que llega Hacia él Son eso Más o menos Como las Situaciones Que me puedo Imaginar Con esta criatura ¿No? Entonces ya me lo imagino Ya Ya tuve Diferentes Este Estrategias Sobre el tema Y pues bueno Ya veo Que si puedo Que hay formas De derrotar A este monstruo ¿No? Ya pues aquí Me dan consejos De como me puedo Este Generar ideas Para derrotar A monstruo Y pues Este Pues yo creo Que la estrategia Que usaría Pues sería Finalmente La de La de Llegar Y Y bueno Y como en el primer ejemplo Pues este Cambiar su naturaleza A agua Y pues ya dejar Que lo absorbiera Este Pues el líquido ¿No? O tal vez buscar Una forma De quebrar La superficie En la que él se encuentre Para que Pueda descender Y se caiga Finalmente En la lava ¿No? Y ahí quede Pues perdido En la lava Que sería Como la opción De llevar Un escudo Espejo Y pues ya Este Finalmente Terminar con él ¿No? Entonces ya Digamos Yo creo que sería Uno de los modos Más tranquilos Y pues ya Lo puedo dar Por eliminado A esta A esta criatura Este Ya llego Finalmente Decidiendo Salto de piedra En piedra Rompo el candado Logro sacar A la chica Y me doy cuenta Que no es Marcia Es otra Chica Que los monstruos Secuestraron Se parece A tu Querida En cierta forma Y eso Te confunde Me tengo que tomar Un tiempo Para conocerla Como persona Se llama Se llama Amaranta Y pues si le gusta La lectura Ella no es Este De piel morena Ella es más bien De piel clara No es muy fuerte De hecho es muy Como enfermiza Y se estresa fácil Pero 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 Es Es bonita Tiene muchas cosas Que si Se relacionan Con Con Quien yo Estaba enamorada En un principio ¿No? Con esta Marcia Y Y realmente Nos llevamos muy bien La voy conociendo más Pero me doy cuenta Que su familia Es como Me parece como Un poco Muy Pesada Para mi Y también Siento que debo Encontrar a Marcia ¿No? Que aunque ya pasa un tiempo Siento que debo Intentar rescatar a Marcia Entonces pues Ya Me No No Ni siquiera empieza una relación Con Con Amaranta Pero simplemente Como que Como que veo que no fue No va No voy muy En esa línea Y pues como que También ella Ya veo que se empieza Como Interesar En recuperar Su vieja vida ¿No? Entonces pues ya Este Tomamos caminos Separados Y Busco Busco Este Y ya Lo siguiente Es dibujar Una Mejor Imagen De Mi querida Que ya No se Si pueda Tener esa habilidad Pero vamos A intentarlo Una mejor imagen Sería Un cuerpo Más Completo Una mejor imagen Dioses Que horror Conmigo Intento imaginar Amarse De nuevo Con su Hermosa piel Morena Y su Vestido Rojo También rojo ¿Por qué no? Y sus zapatitos Tenían los zapatitos A ver Vamos a ver Ahí están los zapatos De Marcia Zapatos Que fueran Más Como Oscuros Oh no Esto no lo quiero Ahí está Y pues es una imagen Que es casi Igual de mala Pero pues bueno Este En este caso Es capturada Por dos monstruos Así que Yo creo que Estos monstruos La pondrían Al interior De una cueva Eh Hubiera dibujado Primero Lo otro Pero pues Ahí dejémoslo Vamos a ver Si Bueno O sea Tampoco es como Que Como que Este Pero bueno Ahí más o menos Damos idea De que está En una cueva Y de que Está Siendo Pues ahora Sí que Sujetada Dejaron en medio De un lugar Una enorme cueva Y toda esta cueva Pues está llena De De pinchos Naturales En la En la parte Inferior Y pues ya Hay pinchos Que la rodean Todo Y pues ya Se hace más Difícil Llegar a Llegar a ella Las dos criaturas Que la protegen Son Este Que será Una especie De criatura Gaseosa Y otra Que sería Grande Como una especie De ogro Por decir La manera Tiene Sus pies Deformes Y tiene Extraños Brazos En forma De tentáculo Y su cuerpo Es tan duro Como la piedra Además De que Su rostro Se encuentra En la mitad De su cuerpo Y tiene La habilidad De hacerlo Hacerlo También de piedra Más bien O sea Todo Como que Se encuentra Muy bien Este Protegido ¿No? Y pues sus Largos tentáculos De piedra Pues los puede Largar tanto Como quieran ¿No? En el caso De la figura Gaseosa Pues este Es de un color Verde Putrefacto Y Y Y pues de su interior Pues tiene 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 dos Extraños Bueno Más bien Y de su interior Pareciera que pudiera Lanzar Diferentes Proyectiles Mágicos ¿No? Entonces digamos No tiene como un cuerpo Real en donde yo pueda Estar atacando Pero desde su interior Puede estar Lanzando ahora sí Una enorme variedad De proyectiles ¿No? Con diferentes efectos ¿No? Ácido, fuego, hielo Confundirme Ahora sí que todo es muy Indiandino En este caso Pues bueno ¿Cómo los derroto? Pues yo creo que Con el logro De piedra Tomando en cuenta Que Me lo enfrentaría A las afueras De la cueva Yo creo una zona Pues a ver Así como Montañosa Boscosa Buscaría En su caso Primero separarlo ¿No? Entonces yo creo que Sí sería necesario Usar Usar A los clones De nuevo Usar varios clones Para que pues Se separen No se encuentren Juntos Estos dos sujetos Porque sí serían Difíciles de enfrentar En el caso De uno El de piedra Intentaría Acercarlo A una especie De trampa Que haya colocado Antes Como un enorme Agujero Y pues Ahí Este En el agujero Ya que esté En el agujero Pues ya Me pondría A aventarle Bombas ¿No? Aunque tal vez Las podría alejar Muchas con los tentáculos Entonces sería Sería peligroso Otra cosa Que se me ocurre hacer Sería Este Acercarme A él Otra vez Dejar que Tal vez Poner Un explosivo Una bomba En la mochila Falsa En una mochila Verdadera De alguna De mis clones Dejar que lo agarre Ya cuando esté Cerca de él Ahora sí Que explote ¿No? Ya con él Y pues ya si lo daño Pues también Yo creo que lo que haría Sería mucho Polimorfearme Entrarse en animales Pequeños En algo en lo que Me pueda perder En el bosque Y pues ya Intentar Este Pues Pues vigilarlo Hasta llevarlo Tal vez Algún punto En donde pueda Dejarle caer Algo Algo pesado Encima Ya sea Árboles Ya sea Piedras Algo que Básicamente Aproveche El hecho De que Si es pesado ¿No? Y si es Muy resistente Pero es Lento Algo que Me pueda Ayudar En la situación Como Hasta que Finalmente Pueda Finalmente Quebrarlo ¿No? Aplastarlo Con algo ¿No? Hasta Transformarme En una especie De Rinoceronte Algo que Si pueda Este Penetrar Su Su armadura Y que no sea Tan fácil Que me agarre En el caso Del gas Lo que Intentaría Sería Ver que Tanto Le afectan Las ventiscas ¿No? Ya hasta El punto De ponerme A hacer Tornados Aventarle Viento De vez En cuando Este O O también Buscar Congelarlo Diferentes Formas De De lidiar Con su Forma Gaseosa Y pues De limitar Su avance Aunque bueno Lo de los rayos Si es peligroso Pero pues Ahí tengo De nuevo La opción De los clones De los fantasmas Y pues Lo que más Me gustaría Sería como Contar Con alguna Especie De artefacto O forma De encerrarlo En una botella En un bote O En una forma Tal vez Intentar Quemar Todo Toda la zona La distancia Para que Se quede Sin aire La zona Y pues Ya la propia Criatura Desaparezca Y ya pues Finalmente Así Ya sea Volando Construyendo Un camino O tumbando Los picos Escalando De poco Pues ya Llegaría Esta nueva Chica Que por Lo que Parece Este No es Ella tampoco Y se Parece Incluso Más A Marcia Entonces Esto Me confunde Pero Tomo Tiempo Para Conocerla Como Persona O sea Me doy Cuenta De que Es Buena Persona De que Es Este Agradable También Le gusta Mucho El arte Va Mucho Museo Le gusta Que le lleve A obra De teatro A la ópera Empezamos A andar Por un rato Pero siento Que Siento Que estoy Obligado A buscar A Marcia Porque Hay Hay como Un gran Deseo Dentro De mi De 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 ese De ese Amor Como que Es una especie De amor Que era Ustedes saben Como Auténtico Verdadero En el sentido De que Pues bueno Era el primero El primero Que tenía Entonces Como que Sería Me siento Como Que si le faltara Respeto A sus recuerdos Entonces Dejo de ver A chica Tal vez un poco Por razones absurdas Porque realmente Todo estaba saliendo Muy bien O sea Ella era como Básicamente Exactamente Como ella Pero pues tal vez Este Era Un poco más regañona Un poco más apegada A mi Pero De todas maneras No era tan independiente Como Marcia Pero Pero me gusta mucho O sea Pero aún así Elijo Guiarme por No sé qué ¿No? Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa Es de que Ay No No quiero guardar esto Y Me aparece Que Debo dibujar A otra Chava Más Y Que esta vez Se parezca Más a ella Se me Ocurre Hacer Esto ¿Qué estoy haciendo? Mejor no dibujemos Ahí a la A la chava Nada más pongamos Que es en un lugar Súper alto Una especie De castillo Ahora se la llevaron Como Gigantes Y dragones Y ahora Pues ahí está Hasta la parte De arriba De la torre Lo cual Pues no me permite Dibujarla tan bien Otra vez me permite Dibujarla mejor De lo que lo he dibujado Siempre Pero pues ahí está Ahí está Está igualita Entonces ahí está Arriba esta Enorme torre Bueno Enorme Enorme lo que sea Que llega hasta los cielos Y Se encuentra Resguardada Por tres criaturas Un Poderoso Dragón O algo así Una especie de Extraño dragón Muy sólido Un ¿Qué será? ¿Se puede sacar algo De esto? No se me ocurre nada Con estas cosas Ah Entonces como no se me ocurre nada Vamos a ver Tengo que imaginar Otras dos criaturas Aparte del dragón Que sería bueno Pues me imagino Como una especie de Extraña oruga voladora Que sería como Casi lo mismo Que el dragón Pues esta oruga Estaría hecha De un material Como el carbón Así que sería Oscura Pero aún así Eso no le impide Este Flotar Gracias a Pues como una especie De ¿Qué será? De alas De magia De fuerza Que le sostiene Y finalmente Lo último Sería como Una Una especie De ser Como Ya sea Angelical O demoníaco Alguna Mezcla De esto Que se parecería Un poco A mi mago A la que lo veo Una especie De ser Deforme Que también Obviamente Tiene el poder De De Volar Y pues Básicamente Atacarme Y detectarme En cualquier Zona Si me encuentro Acerca de él Y pues ya Las formas Que se me ocurren De enfrentarme A él Pues en el caso Del gusano Para mí Sería como De nuevo Intentar cambiar Como su materia A algo Que pueda Destruir O tal vez Irme Algo Más sencillo Como Como intentar Atraerlo A una zona Desértica A una zona En donde haya Mucho sol Para que El puro sol Le vaya Le vaya secando Vaya secando A la criatura O también Generar una trampa En donde cuando Ya me vaya Persiguiendo Vaya regando Sal O vaya regando Diferentes sustancias Que le afecten Que le vayan secando Que vayan haciendo Que su cuerpo Se evapore Aunque bueno Tomando en cuenta Que puede flotar Supongo que lo que Me convendría Sería llevarle A un bosque Para que le sea Más complicado Escapar Si quisiera En el caso Del dragón Pues Lo más importante Sería perforar Sus alas Ya fuera que Yo buscara También tener Mis propias alas Y me la pasara Intentando Quitarle sus alas Para que en dado caso Ni siquiera sea necesario Matarlo Sino simplemente Que esté en el piso Y que no me estorbe Para poder llegar Por la chica Y pues En el caso De esta criatura De estrella Esta criatura Deforme Pues yo creo Que lo que Buscaría Sería como Intentar Bueno Tomando en cuenta Que no Que me puedo atacar Casi en cualquier dirección Y que puede Es como una especie De genio Por decir una manera Pues supongo Que intentaría Engañarle O sea Intentaría realmente Hablar directamente Con la criatura Si es que Me puede entender Y ver si la puedo Convencer Uno De que me deje Tomar a la chica Por otra cosa Que quiera O También lo que buscaría Sería Sería tal vez Se me ocurre mucho Respecto a algo Tan abstracto Pero pues bueno Tomando en cuenta Que se le puede hacer Cualquier cosa Que se te ocurra Pues este Pues simplemente Buscaría destruirla Pues con Magia O sea Con cualquier tipo De magia De ataque Ya fuera un meteorito O rayos O algo Que abarque Un área Considerable ¿No? O también Podría Intentar Este Polimorfearme En alguna De los monstruos Que ya haya derrotado Pues para Poder acercarme Poder entrar al castillo Y ya llevarme A la chava ¿No? Y ya irnos Como dos Dos palomas O algo así Escapar de ese lugar Y pues es una chava Y esta vez se parece Incluso más a Marcia ¿No? De lo que se parecieron Las anteriores Y me dice Toma tu tiempo Para conocerla Como persona ¿Es buena? Das Te rindes Y vives tu vida De forma amoroso Con ella Y el juego Finalmente termina Con Continúa Hasta que decidas Estar con ella Ya sea con esa chava ¿No? O sea Sigues adelante A través De tu ideal Atascado O te permites Conocer a Una persona nueva Con la que Estás bien Con la que te sientes bien Que tal vez No es exactamente El tipo de persona Con la que querías estar Pero Se parece muchísimo Es básicamente Un sueño Y si O sea Yo creo que María es un sueño Hecho realidad Ya maté A Seis monstruos Por hacer con ella Me voy a quedar con María Lo único Es que no le gusta mucho La lectura Pero disfruta Del arte De una forma Más Emocional De hecho Este Le gusta ir A la iglesia De vez en cuando Pero no No me obliga A acompañarla Ni nada Por el estilo Pero Fuera de eso Es como Bueno Fuera de eso Que ni siquiera Es algo malo Simplemente Es algo que Bueno No esperaba Que fuera A acabar Con una chava Fuera más religiosa Fuera más Tal vez muy Emotiva Un poco cursi Fuera de eso Realmente Es genial Estar con ella Y pues Me voy a quedar Con María Y espero Que ustedes También puedan Encontrar a su María Si no es que Ya están Con su María O con su Marcos O con su Juan Con esa persona Que tal vez No es La que nos complementa En todo Absolutamente Pero pues Estamos bien Y pues Aquí está La inspiración En diferentes Juegos Y Este juego Fue hecho Por Ben Lenham En el Estudio Nostalgia Estudio Y los Escritores Son Ah no Hecho por Ben Lenham Pero el arte Es de Vincent Baker Emily Boss Y Ben Lenham Pues ahí Está Espero que les haya gustado Y Nos vemos en otra Bye ¡Gracias!